Súbete y acomódense porque van a escuchar las producciones de Explode Record Base El Salvador El terror de todo El Salvador, DJ Vince Hernández Hoy te busco, si nos caminamos, mi amor ¿Vos sos tu cumbia? ¿Vos sos tu cumbia, colegiala? ¡Hey! Hoy te busco, con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes, sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor ¡Hey! Goza, colegiala, goza, pero estudia mamacita ¡Hey! 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 ¡Goza tu cumbia, goza tu cumbia, goza tu cumbia! Poligiala, 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 no seas de copita Poligiala, vení, vení, vení Poligiala, 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 no seas de copita Poligiala, vení, vení, vení Poligiala, 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 pol Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Goza, goza, goza tu tía, colegiala y estudia Tui, tui, tui Tarta Gozala Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan poqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan poqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, 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 colegial Explode Record Base presenta Edición Fronteras Edition Volumen 3 Gracias a la ruta 119 Que recorre del Poi a San Salvador ¡Ey! ¡Sale, papito! Oiga, senorita cumbia Yo quiero conmigo bailar Oiga, senorita cumbia Yo quiero conmigo gozar Oiga, senorita cumbia Yo quiero conmigo bailar Oiga, senorita cumbia Yo quiero conmigo gozar A mí me llaman señorita cumbia Porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba Bailo guaracha, también el ton Ritmo de cumbia, cumbia caliente Es la música que bailo yo La baila toda, toda la gente Y todos los animales que yo Y todos los animales que yo Ritmo de cumbia Yo quiero conmigo bailar Oiga, senorita cumbia Oiga, senorita cumbia Yo quiero conmigo gozar Oiga, senorita cumbia Luis Hernández Y tu carita tan bonita Esos ojitos soñadores Que me están envolviendo en tus cabellos Que me están envolviendo en tus cabellos Recibí una carta, muchachita En ella tú me pintas Tu riquita Oiga, carajo Oiga, mi linda secretaria Gracias a mí, gracias a mí me arregla Escríbeme la carta Que ella me quiere en secretaria Baila, secretaria Goza, mi cumbia Oiga, mi linda secretaria Gracias a mí me arregla tu cabello Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña Una sonrisa Me gusta contemplarte en secretaria Para poder robarte una sonrisa Recibí una carta, muchachita En ella tú me pintas Tu riquita Subete y acomódense Porque van a escuchar Las producciones de Explode Record Base El Salvador Adiós 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 A Dios, que me quieran mucho, que te besen todo, que es ilusión A mí, que me muerde un perro, que me siga un toro, que me coma un león A Dios, que me sigas todo, que disfrutes mucho, que me vaya bien A mí, que me atraiga un rayo, que me salga el diablo, que me mate el tren No soy un títere de plástico, ni tengo el corazón eléctrico A Dios, a Dios, amor fantástico, que te caliente en otros brazos No soy un títere de plástico, ni tengo el corazón eléctrico A Dios, a Dios, amor fantástico, que te caliente en otros brazos A Dios, que me quieran mucho, que te besen todo, que es ilusión A mí, que me muerde un perro, que me siga un toro, que me coma un león A Dios, que me sigas todo, que disfrutes mucho, que me vaya bien A mí, que me caiga un rayo, que me salga el diablo, que me mate el tren No soy un títere de plástico, ni tengo el corazón eléctrico A Dios, a Dios, amor fantástico, que te caliente en otros brazos No soy un títere de plástico, ni tengo el corazón eléctrico No soy un títere de plástico, ni tengo el corazón eléctrico No soy un títere de plástico No soy un títere de plástico, ni tengo el corazón eléctrico No soy un títere de plástico, no soy un títere de plástico Búscanos en Facebook como Explode Record Base El Salvador No soy un títere de plástico, ni tengo el corazón eléctrico Te dirán tu padre y tu mamá, a ti solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón Aunque soy pobre todo esto que te doy, vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirá, también la sociedad, aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón El terror de todo el salvador, DJ Vince Hernández Mentirosa 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 Todas las mujeres son mentirosas Hábaleslo Y con el sueño, su hombre, René Alonso y su banda a la ser Ura, 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 ura Decías que me amabas, decías que me amabas solamente a mí Decías me adorabas, decías me adorabas solamente a mí Y anoche te miraron con el baterillista de Fiebre Amarilla Y anoche te miraron con el cantante de la San Vicente Mentirosa, mentirosa, mentirosa Todas las mujeres son mentirosas Mentirosas, mentirosas, mentirosas Todas las mujeres son mentirosas Y también me contaron que te vieron por Aramel Place Bailando con todos los artistas nacionales Por Aramel Place Decías que me amabas, decías que me amabas solamente a mí Decías me adorabas, decías me adorabas solamente a mí Y anoche te miraron con Chándole Llana y su grupo Pimienta Y anoche te miraron con el guitarrista de la banda Lacer Mentirosas, mentirosas, mentirosas Mentirosas, todas las mujeres son mentirosas Mentirosas, mentirosas Mentirosas, todas las mujeres son mentirosas Mentirosas, mentirosas Y con pantalazes todo el mundo goza Puro amor Mentirosas, mentirosas Mentirosas, mentirosas Todas las mujeres son mentirosas Mentirosas, mentirosas Mentirosas, todas las mujeres son mentirosas Mentirosas, 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 mentirosas Mentirosas Mentirosas, mentirosas Ruta 119 Que recorre De la frontera El voy a San Salvador El terror de todo el Salvador DJ Vince Hernández